hola amigos cómo están este ahora les voy a enseñar cómo se cambia un cabezal de una secadora de ropa o un plugger aquí tengo que es este y es de tres es de tres este de tres terminales que van acá si lo ven ahí tiene tres ahora les voy a enseñar cómo se cambia este blogger para que vean ustedes cómo lo voy a cambiar yo este es de una secadora de ropa y allí está arriba el que es ese ese que está acá arriba si lo ven miren cómo está está quebrado y lo voy a tener que reemplazar y les voy a enseñar cómo va conectado cómo se conecta este blog que va a caber pero antes de todo amigos les pido que es que lo que lo apague el break acuérdense de apagar el break en que viene siendo este de 30 amperes ahí lo apague para que puedan trabajar cambiando ese plugger que no haya corriente como ven aquí tiene dos tornillos esto se los quitamos con un desarmador para poder este sacar los alambres ahorita los voy a quitar los tornillos que tiene allí ven como ven aquí ya le quité los tornillos ahora lo vamos a quitar la tapita ahí está y ahí adentro lleva otros dos tornillos este de acá y aquí lleva otro otro dos estas de los tenemos que quitar para sacar el blog de ibe como ven ya le quité los dos tornillos también acá pero antes de eso siempre chequen acá que no haya corriente pónganle acá los que no vaya que no va a haber corriente asegúrense que no haya corriente aquí no hay corriente ahorita lo vamos a sacar para afuera para poder sacarle los alambres si pueden ver son tres alambres que van ahí un blanco un negro y el tierra que va acá ve aquí están abajo ve ahorita se lo vamos a sacar y les voy a enseñar cómo van y antes de todo amigos les pido que se suscriban en mi nuevo canal happy little faces ahí tengo un nuevo canal con mis niños de abriendo juguetes y juegos si tienen niños este les recomiendo esos vídeos que los miren y si les gusta pues suscribanse y compártelo y activan la campanita para que lleguen nuevas notificaciones a pedir o faces y también si les gusta este vídeo suscribanse en mantenimiento en el hogar para que puedan aprender todo lo que estoy aquí enseñándoles ustedes para que vean cómo se conecta este plugger acá como ven este aquí está el plugger el que vamos a poner ahí vamos a reemplazarlo y es este de tres patillas ve lo vamos a poner este de una secadora de ropa lo vamos a quitar y poner el otro viejo quitar el viejo y poner el nuevo este porque ese ya está quebrado ahí una patilla de abajo este lo vamos a quitar para que vean cómo va a caben los los alambres lleva unos tornillitos acá eso se le quitan y acuérdense que aquí va en medio va el tierra y uno a cada lado donde lleva la corriente aquí ya lo quitamos para que vean cómo lo quité ya ahí están los alambres el negro y el y el blanco y el tierra que es este que va ahí el ground y aquí van a van a ir acá miren les voy a enseñar cómo aquí en este de acá abajo va el este es este el ground el tierra y aquí en este lado va a ir el negro y aquí va a ir el blanco esto va a ir así miren así van a ir metidos acá este va a ir acá metido si lo pueden ver ahí va aquí metido ahí se más se atornilla y en ese en ese ahí se le da vuelta y el tornillo ese y procuren que quede apretadito que quede bien apretado para que no haga ningún movimiento y este va a ir acá y este otro que ahorita lo voy a conectar allí como ven aquí ya los los tornillos aquí van miren aquí va el blanco negro este lado y el tierra que va aquí ven blanco el negro aquí va y el tierra ahora lo vamos a meter para adentro asegúrense que no haya corriente ahorita vamos a poner los tornillos acá y lo vamos a calar si hay corriente acá como ven ya lo puse y miren cómo quedó ya no más se le pone la tapita acá y se le ponen los otros dos tornillos ahí y lo vamos a calar si hay corriente le vamos a poner los dos tornillos ahí como van los tornillos ahí como ven ahí quedó aquí está el que le cambié que es este que es el que le quité miren estaba quebrado ahí y le puse ese nuevo ven si lo ven ahí ahorita lo vamos a subir el break para que a ver si hay corriente aquí está la caja de los breakers y lo vamos a subir el break le subimos como ven este es de 30 amperes es lo que lleva una estufa de tres de tres este terminales ahí de ahí tienen las tres ven es de 30 amperes si lo pueden ver y ahorita lo vamos a calar si hay corriente como ven aquí ya está miren ahí me marca ve 261 es 240 puede ser está bien es el poder que lleva acá es de 2 de 220 pero es da 240 del poder ahí ya está conectado y es todo amigos es lo que les quería enseñar cómo se cambia un plug de una secadora de ropa amigos esto es todo espero que les guste este vídeo aprendan ahí cómo van conectados y compartan no se les olvide de darle un like les gusta compartan mis vídeos suscríbanse y activen la campanita cada vez que se suscriban para que les lleven le lleguen nuevas notificaciones para que cuando yo suba un nuevo vídeo ustedes sepan que yo subo un nuevo vídeo y les avise ahí hasta luego amigos y no se olvide de suscribirse mantenimiento en el hogar en este canal que aquí pueden aprender mucho y ustedes sin pagarle a nadie y no se olvide de suscribirse en happy little faces mi nuevo canal hasta luego bye bye y